hola muy buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal yo soy sal y un gusto como están todos ustedes muy bien vamos a hablar de lo mejor del 2020 así que vamos a ello es muy difícil pero muy difícil escuchar todo lo que te puede ofrecer un año completo hablando musicalmente sobre lo que nos presentan los grupos que seguimos y todas las bandas en general que desconocemos bien muy bien para este vídeo he preparado una serie de puntos la verdad súper geniales que consisten de la siguiente manera muy bien como primero mi spotify 2020 sencillos mejores álbumes de metal en español mejor canción de metal en español álbumes que considero bueno y deberían escuchar y la super lista lo mejor de lo mejor top 10 álbumes de metal año 2020 para finalizar el vídeo haremos una dinámica que se llama la mejor canción cervecera del año 2020 muy bien mi spotify 2020 les mostraré 11 canciones que más escuche según la aplicación aclaró que no es el único medio que utilizo para escuchar música la mayoría de las veces descargo los álbumes o los escucho desde youtube así que aquí la tienen es una lista como de curiosa cierto muy bien ahora vamos a los sencillos del año 2020 muy bien en esta sección hablaremos de canciones que lanzaron algunas bandas como adelantos para sus futuros álbumes o canciones individuales ya ustedes me entienden así que aquí se las veo y aquí tenemos a la banda de full metal equilibrium con su himno a la humanidad llamada one fall ahora les presento a los alemanes orden organ esta banda que es realmente fabulosa y todo lo hacen súper bien con su sencillo de down on the eye muchachos esto es un power metal muy cibernético y de verdad recomiendo que escuchen esta canción ojito cuando digo cibernético no quiere decir que sea mezclado así tipo electrónica descubran ustedes mismo y verán lo genial que es esta canción ahora vamos con unas menciones sonoríficas muy bien tercer punto mejores álbumes de metal en español para esta lista les tengo tres álbumes que son estos muy bien tercer punto mejores álbumes de metal en español para esta lista les tengo tres álbumes que son estos amigas para mí y como primero y como primero sauron con su álbum música muy bien cuarto punto mejor canción de meta en español del año 2020 y pues aquí me atrevo a decir que la mejor canción es el lazarillo de Tormes de Sauron. ¿Y por qué digo que es la mejor? Primero que todo lo digo porque esta está basada en una obra, en una obra muy importante de la literatura española enseñada acá en los colegios de mi país que cuando estamos por el grado noveno décimo tenemos que leer ese libro sí o sí. Es materia de curso y musicalmente es una pieza bastante buena, muy rápida, poderosa y es básicamente lo que todo metalero quiere escuchar en una canción. Y el otro punto es que esta canción ha tenido un gran auge de verdad, ha reventado y pues reconozco el gran potencial que tiene esta canción. Sin duda ha tenido una gran aceptación por toda la comunidad que escucha metal en español. Y ojito, la canción música de ese mismo álbum también es una pieza maestra. Así que ya eso queda la lección de ustedes. Quinto punto, álbumes que considero bueno y que deberían escuchar. Muy bien, solo hablaré del sexto álbum de Nashville, el Vanitas. Esta banda alemana es considerada una banda de dark metal, black metal, got it metal, pues se mueve en esos estilos y en este algo encontramos una gran variedad. Es un disco muy variado que se va moviendo por distintos géneros en sí y que no se siente que están como que muy separados, sino que todos llevan una tonalidad muy oscura y que hacen que este disco sea un deleite de escuchar. Pues en él podemos escuchar got it, black, fall, industrial. También podemos escuchar ritmos ochenteros. En algunas canciones el vocalista Askeroth hace unas interpretaciones que te recuerdan al más puro Danny Phil. Ya saben quién es. Muy bien, sigamos con otros álbumes. Y muy bien gente, llegamos a lo que vinimos, a la cereza del pastel, a lo que todo está y estamos esperando al top 10 álbumes de metal del año 2020. Se dice que estos discos los hicieron los mismos dioses que son categoría 10 de 10, 9.5. La verdad son estupendos y así que vamos al top. Antes de ir al top quiero que escribas en los comentarios también cuáles son tus discos favoritos del año 2020 para yo también conocerlos y darle una escucha a un día de estos. Así que anímate muchacho o muchachita. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! gustado muchachos es una lista muy variada y de verdad ahí encontrarán mucho deleite musical y ahora sí para finalizar el vídeo nos vamos a la dinámica la mejor canción cervecera del año 2020 cuál es muy bien pues la verdad es que a mí me gustan todas tres así que queda la edición de ustedes muchachos así y muy bien demos de paso a las candidatas a mí que buenas modelos el picocito por parte de la época el cervezo el árbol de la birra el mago de os para finalizar sauron con su canción fiesta de la cerveza cuál es la mejor tú decidas en los comentarios y si te gustan las tres también escriba en los comentarios si no te gusta ninguna también escríbelo en los comentarios pero escribe en los comentarios hablemos de la playlist de spotify muy bien muchachos esta consiste yo la he creado aquí agregué las mejores canciones del año 2020 para que las escuchen las conozcan y disfruten de ellas ustedes me dirán si quieren que haga la lista colaborativa para que ustedes también agreguen canciones y así yo conocer lo que ustedes les disfruto escuchar y eso también nos permite a mí y ustedes ampliar nuestro conocimiento metalero pues descubriendo nuevas bandas que ustedes agreguen ahí pero con la única excepción que sean canciones del año 2020 y que entre los estándares de lo que consideramos metal hard rock en general se vale toda clase de estilos así que de eso de la lista y les dejo el en un comentario fijado y también en la descripción y muy bien familia ese fue el especial año 2020 del canal espero les haya gustado primero que todo les deseo a ustedes un gran año 2021 que todos sus proyectos vayan viento en popa cumplan sus objetivos y que todo les salga como quieran el viento sopla a su favor me despido recuerden me llamo sadi pueden seguirme en instagram y facebook nos vemos en otro vídeo pasenla super genial esta semana chao